Música Es que da un beso, beso eso se drena Puede un beso, beso eso drena O, 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 como quereis que caiga Porque poma el tres Hoy nada tiene color Se acaba este dolor Que bien no esperaba para ti Estoy flaco y me llamas gol Metimos los cuerpos dentro el congelador Me estas pidiendo mucho pero duda por favor Tu me quitaz lo malo y solo saca mi rollo Calm Me fijé en la estrella, me abría en tres islas de previa Yo, baby Hala de tu tensión No conozco esta infección Nuestro labia es infección Crédame la maldición Quiero una botella tan proleñón Pedra en el rimón Joder, como Pedra en el rimón Hala de que como yo Panete, vamos No conozco esta infección No conozco esta infección